Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron con el compromiso de combatir el tráfico de fentanilo, pese a que ambos tienen visiones diferentes sobre cómo hacerlo. Al inicio del encuentro y en presencia de los medios de comunicación, Biden destacó la cooperación en seguridad entre las dos naciones. Ante las palabras de Biden, López Obrador reaccionó diciendo ser consciente del daño que esta droga está causando a la población estadounidense y afirmó que México está actuando con solidaridad para combatirla. Los dos líderes también pusieron sobre la mesa otros temas que tienen previsto abordar durante la reunión bilateral, como la migración y la seguridad en la frontera.